Pues mire, absolutamente no, radicalmente no. Es absolutamente evidente que cuando yo digo que quiero venir, que vengo a frenar a los extremismos, que vengo a frenar a los populismos, vengo a frenar a los populismos y a los extremismos que impiden que Madrid avance en uno y en el otro lado. Y quiero decirle con total claridad, porque sé que ha habido mucha confusión en los mensajes, Ciudadanos no ha firmado ningún acuerdo de gobierno con Vox. Ciudadanos ha firmado acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas con el Partido Popular y esos acuerdos de gobierno han funcionado, y con los ayuntamientos más importantes, y han funcionado muy bien y hemos tenido soluciones de éxito. Y los ciudadanos nos perciben como buenos gobiernos de coalición. Yo, desde luego, no sé por qué, no sé qué motivo, no sé qué excusa, ha planteado bastante, con poco, muy poco o ningún fundamento, la señora Isabel Díaz Ayuso, precisamente para romper este gobierno cuando estábamos desarrollando una política que yo creo que todo el mundo percibía como exitosa en beneficio de los madrileños, pero ella anteponiendo el rédito electoral que cree que va a tener en estas elecciones.